Más de 500 pesos destinan las familias oaxaqueñas para comprar productos básicos para la elaboración de los altares, que van desde los panes con caritas de muertos tradicionales, mandarinas, caña, chocolate, flores y comida. Y es que tan solo en los objetos que adornan el altar, como los jarrones de 20 pesos, flores de cempanzúchil también a 20 pesos el manojito. La cresta de gallo se puede encontrar al mismo precio, pero en menor cantidad. Incluso hay promoción de veladoras de 2x25, pero hay que agregarle el cacahuate, la nuez, el mole, los dulces, el cigarrito, chocolate y por qué no, su mezcal. Pues la ventana ya está en 2 kilos, 15 pesos y la caña de a 15, de a 10, de a 20, depende del tamaño. Vemos que también trae jícama. También, la jícama también son a 10 pesos al kilo, a 10 al kilo, bien chula la jícama. Y hay peras, hay manzanas, maldito, no traigo, pero apenas voy a traer. No hay pretexto para no poner el altar de muertos, con poquito se puede poner. Sí, pues sí, el que quiera hacer que lo haga y el que no, pues para que coman en que sea hora que hay, pues la mandarina más pasada. El que no se lo come este año, ya hasta para el año que viene comen mandarina. El costo del altar de muertos se incrementa rápidamente. Las calaveritas de azúcar para los angelitos, algunos juguetes y con esto ya rebasó los 500 pesos. Por ello, debido a la situación que enfrenta Oaxaca, muchas personas han decidido poner altares sencillos o modestos para no perder la tradición de recibir a los difuntos sin afectar la economía familiar. Los precios de las mercancías varían y por ello es necesario comparar los precios, incluso en la central de abastos donde convergen comerciantes de diferentes localidades. Los precios, aunque con diferencias mínimas, en algunos casos divergen. Pues en algunos lugares está accesible, pero en otros está muy caro. Y claro, tiene uno que andar buscando, como está uno en el mercado, andando buscando. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.